Rita Flowers es una marca de diseño floral de Barcelona. No solo diseñamos productos florales, sino que también damos workshops online o presenciales. Y ahora queremos hacer un libro de fotografía. Queremos que sea un libro visualmente atractivo que mueva al lector a través de una selección de las fotografías de los trabajos a lo largo de estos últimos 10 años de Rita Flowers. Además, también encontrará códigos QR que le llevarán a vídeos y a workshops online. A través de nuestro trabajo con Rita Flowers intentamos vincularnos y conectarnos con la vida social. Por ejemplo, en nuestro proyecto City Lights se convirtió en un estudio sobre la relación entre las flores, el verde y las ciudades con sus colores grises, con su tráfico, con sus altos edificios. O, por ejemplo, con nuestro último proyecto, Our Daily Lives, hemos trabajado con personas de diferentes nacionalidades y diferentes condiciones. Con Rita Flowers queremos hacer el mundo aún más bonito. Ayúdanos a hacer este libro.